y tenemos en línea María Alejandra Parra, María Ale, buen día Buen día Tibaire, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto, te escucho perfecto. María Alejandra, bueno como todos los jueves, aquí contigo, conectada, viendo cuáles son esas dudas que nos trae la comunidad de copropietarios que siempre está ávida de saber cómo resolver los conflictos que se presentan. Hoy quisiera que tú abordáramos un tema, María, relacionado con los fondos de reserva, esa figura que bueno, que pareciera que no es propia, que no es una distinción que trae la ley de propiedad horizontal, pero que vemos con mucha frecuencia en los condominios, tal vez es un elemento que viene, viene importado del derecho mercantil, ¿no? Pero sí me gustaría que pudiéramos abordar el tema de los fondos de reserva y que existiese en una comunidad, ¿cuál sería la manera para que la comunidad pudiese incrementarlo o decidirlo, seguirlo cobrando? ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la figura que podemos utilizar, María? Claro, fíjate, como tú bien lo acabas de afirmar, el fondo de reserva, si lo vamos a buscar en las disposiciones legales de la ley de propiedad horizontal, no está contemplado específicamente, no existe un fondo de reserva. Sin embargo, lo hemos traído como de parte del código de comercio que establece el fondo de reserva a conducir de la constitución de alguna sociedad mercantil. Entonces, lo traemos al fondo, a la ley de propiedad horizontal, lo traemos al condominio prestado o copiado del código de comercio. Ahora, ¿cuál es el monto que se ha venido trabajando por costumbre en los condominios? Normalmente se establece un 10% de los gastos ordinarios que serán destinados al fondo de reserva. Si alguna comunidad de propietarios quieren aumentar ese fondo de reserva, debe hacerlo a través de la consulta a la asamblea. Y la asamblea finalmente es la que va a decidir si se hace ese incremento y de cuánto será el porcentaje. Teniendo en consideración que se va a tomar o sobre los gastos ordinarios o sobre los gastos totales del condominio. Porque a veces incluimos dentro de los condominios, dentro de las planillas de liquidación, incluimos los gastos o cuotas extraordinarios. Entonces, eso es un punto que se debe establecer claramente en las asambleas. O es un punto que debe tomar, la decisión la debe tomar la comunidad sobre establecer el monto y sobre qué gastos específicamente. Si se va a hacer sobre todo los gastos ordinarios comunes o si va a ser sobre también las cuotas extraordinarias. Básicamente el fondo de reserva debería ser destinado para reparaciones urgentes y no debería o muchas veces no se debe tocar sin consultar antes a la comunidad. Sin embargo, ahí se presenta una dicotomía porque como yo hago, que es un gasto urgente, como hago para que de forma rápida, eficiente, yo pueda consultar a la comunidad sobre la disposición de ese fondo de reserva. También se nos presenta la otra, el otro tema, que es cuando si tú no pagas el condominio al día, tú un propietario no paga, o todos los propietarios. No pagamos el condominio al día, hay unos gastos que ya han sido causados y hay unos gastos que para yo poder cubrirlo necesariamente tengo que tocar todo el dinero que está en el edificio, que está en el condominio. Y a veces el fondo de reserva no está disponible como debería estarlo por la gran morosidad que se presenta. Siempre escucho decir, es que el fondo de reserva está en el bolsillo de los morosos y eso de alguna manera es una realidad, de alguna manera es bastante cierto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la disponibilidad del dinero para cubrir la obligación, para cumplir con el pago de las obligaciones, de alguna manera tengo que ir armando ese fondo de reserva y puede estar disponible contablemente, pero en la realidad no está disponible porque se ha utilizado para hacer el pago de las obligaciones o de todos aquellos compromisos que tiene la comunidad. Entonces, si todos pagamos al día, todos los propietarios pagáramos al día, ese fondo de reserva físicamente, materialmente pudiera estar disponible. Repito, contablemente está disponible, está en la cuenta allí porque es el fondo de reserva que debe ser acreditado conforme a las planillas de condominio, pero en la práctica resulta que como tengo más egresos, ¿qué ingresos tengo que hacer de alguna manera la disposición de este dinero? Mira, María Ale, y hay la posibilidad, por ejemplo, que en el documento de condominio no se prevea, pero la comunidad decida crear la figura. ¿Hay alguna limitación que sea el 10, el 20, el 30, está regulado de alguna manera eso en la ley de propiedad horizontal? No, no está regulado porque puede estar, en la ley de propiedad horizontal no existe la figura del fondo de reserva. Si nosotros nos leemos, la normativa no lo vamos a encontrar en ningún lado. Es una figura que estamos tomando del código de comercio. Ahora, en el documento de condominio puede ser que al momento de constituir el edificio se tome la previsión de establecer ese fondo de reserva. Si está establecido el fondo de reserva, la asamblea pudiera perfectamente tomar la decisión de hacer el aumento. Si no existe en el documento de condominio, la asamblea puede decidir establecer el fondo de reserva y el porcentaje también, por ejemplo, el 10, el 20%, el 30%, y puede establecer también si sea, si se toma directamente de los gastos ordinarios, es decir, que yo calcule el 10% sobre mis gastos ordinarios, o calcule ese 10%, o ese 20%, o el porcentaje que se establezca, de las cuotas extraordinarias también, es decir, de todos los gastos que me generen las áreas comunes, yo voy a calcular el porcentaje del fondo de reserva. Estupendo. Bueno, ya saben, todas las personas que tenían esa duda respecto al fondo de reserva, y que cuando vayan a las asambleas de condominios no les tiran a los administradores que les muestren el fondo de reserva el físico, porque ya sabemos que está en los bolsillos de los morosos, siempre están en los bolsillos de los morosos. Pero bueno, de alguna manera es un colchoncito. Yo una sola vez, María Alejandra, una sola vez, hace muchísimos años, como 20 años, conocí un edificio que tenía un fondo de reserva sólido, y con eso logró hacer algunas reparaciones. Pero los demás siempre he visto que están en las cuentas por cobrar. Bueno, María Ale, como siempre, agradecida, y contigo nos veremos hasta el próximo jueves. Dios mediante. Un abrazo, a ti, bye.